¿Cómo van gente? Aquí estamos en un episodio más de Paper Mario, poderoso juego de RPG de Nintendo 64, ¿no? Que continúa las aventuras de Super Mario RPG de SNES. Como recordarán en el episodio anterior, conseguimos el Star Power, debido a que rescatamos a una de nuestras hadas, escribiendo, hadas prisioneras, estrellas prisioneras de la historia, ¿no? Bueno, podemos ver ahí justamente que ya tenemos rescatado a Elstar, uno de los espíritus de las estrellas, ¿no? Ya con esto tenemos que dirigirnos una vez más al pueblo principal, si no estoy mal. Creo que no hay otro camino para regresar más que ese. Luego haber vencido a los Koopa Brothers. Vamos entonces, camino regreso a... A la poderosa ciudad de los hongos. Veamos el mapa, justamente qué tan lejos estamos, porque no recuerdo. Justamente estamos aquí, tenemos que ir al Princess Castle, al Totten, aquí es, donde tenemos que venir para conseguir llegar, si algún recuerdo... Este, aquí tienes que dirigirte a la zona del desierto, si no estoy mal, ¿no? No sé si me engañan mis antiguos recuerdos de este juego. Aquí tenemos algo también nuevo, que creo que con esto podemos llegar de uno al pueblo, no estoy seguro. Veamos, ¿qué hay aquí dentro de esta tubería? Truc, tru, 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 se entra Mario, salimos a otro escenario. Y hay aquí, pero me parece una medalla, o un Star Vice. Sí, una medalla, como pueden observar, nos incrementa 5 de Flower Points. Casi dejamos eso oculto, ¿eh? Casi me olvido, casi, casi me olvido. Bueno, amigos, pues entonces, vamos a continuar con esta poderosa aventura, espero que disfruten el gameplay. ¿Dónde es que sale? Hacia la derecha, ahí está Cooper, vamos a dejar, porque Cooper es el compañero ideal en este día. Casi me pega, casi me hace First Strike, esa tortuga aérea. Bien, ya tenemos aquí también, como pueden observar en el menú, el poder de las estrellas, que justamente es este... Ese tubo de estrella que está vibrando en la parte superior, debajo del HP, una gasta 1 de poder, ¿no? Y lo que hace es recuperar HP y Flower Points también, por 5, ¿no? También podemos gastar un turno para cargar esa energía, y esto también nos va a servir bastante en la aventura, como no tienen ni idea. Vamos a darle entonces a este poderoso. Empezamos mal. Veamos si Cooper sí se lleva todos esos rogers de un solo turno. No, me olvidé, qué asco, parece que se fue un asco completo, brothers. Estoy realmente... Oxidado ahorita. Por ahí solo uno me defendí, veamos otro. Sí, dos me pude defender. Les comentaba, amigos, que... No he jugado en tiempo el Paper de Mario, he estado ocupado con otras series, que ustedes mismos han de haber visto aquí en el canal. Ahí fue. Me había olvidado que tenía que hacer algo para atrás, en elante de un error. Bien, Nice también cubierto. Otra vez Nice. Veamos si logro sacar un trozo, parece que ya voy despertando. No, valía ahí, pero ya, ya vamos ahí. Vamos a usar una vez más a la tortuga para vencer a esa que está ahí tirada en el suelo. Le volvimos a sacar Nice. Y ahí ya recuperé más o menos el espíritu. Hice un poco de dolor de cabeza de otro día jugando este gameplay. Otra vez Nice. Dios, ¿cuántos HP nos ha bajado estos tipos? Casi 10 nos bajaron, brothers. Voy a gastar otro Flower Point esta vez para esta vez pegarle a todos y ver si los podemos matar en un golpe. Ahí sí lo hizo. Esta pelea debería haber terminado así hace rato, brothers, pero lastimosamente estoy mankeando. Una vez más, derrotamos a todas las personas porque recibimos mucho daño y gastamos demasiados Flower Points. Nos dieron solo monedas, como pueden observar, que las vamos a gastar justamente llegando al pueblo. Quizás sea usar... Ahí le hicimos First Strike a esa tortuga, bien. Y se cubrió, no puede ser posible. Para la próxima hay que intentar nomás jugar el salto, ¿no? Vamos a través con el poderoso PowerShell. Y esta vez se me los lleva a todos de un golpe, creo. Sí. Me los llevé a esos malditos Toad con pincho. Esos Toad, digo, esos Boomba. Me equivoco de los nombres, todavía estoy medio dormido. Tres Star puntos, ya estamos 60 puntos de experiencia. Muy bien, recuperamos algo. Estaba justamente tomando paso el agua para refrescarme la garganta. A ver si mejoramos un chance ahí el gameplay, pero no. Ya estamos regresando. Ya vamos, cuánto menos. Dios, cayó una Flower. Y no la pude alcanzar. Se cubrió la tortuga, increíble. No me acordaba de eso. Que se podían cubrir también los enemigos. Muy bien. Nos toca ahorita aguantar un golpe. Bien, Mario. Cubriste, es excelente ahí. Buenos reflejos. Parece que vamos mejorando. Chuta, me dio el que equivoqué. Ahí tenía que pegar con la tortuga. Muy mala. Otra vez me cubrí. Nice. Pero vamos a ver que no hice nada con la tortuga en ese turno. Sí, se está cubriendo ese poderoso enemigo. Esa tortuga voladora. Sería un Koopa, trupa volador. No me acuerdo el nombre de cómo era que se nombraba. Vamos a dejarle con partillas. A ver si vamos ahí también bien. Bien, poderoso martillo. Dos de daño. 62 puntos a 40 y pico de... No, 38 para ser exactos. De llegar a conseguir un nuevo level, ¿no? Muy bien, le di First Strike a ese poderoso Koopa que venía ahí a atacar. Muy bien. Y matamos a uno. Ahora tengo que defenderme de esos dos que vienen ahí. Yo no puedo matar a otro ahorita. No, qué asco. Pero me salió re mal el impulso. Bien, nice. Cubierto una vez más. Otra vez nice. Esta vez con Mario vamos a usar el poder de las estrellas justamente para que vean qué es lo que hace. Que usamos a Elstar Power. ¡Actívate! Recupérame 5 de HP y dame 5 Flower Points. Muy bien. Vieron que la barra que estaba arriba de color amarillo se vació. Tenemos que volver a recuperarla para volverla a usar. Muy bien. Otro poderoso ataque de Cooper. Vamos a ver. Bien. Nice otra vez. Vamos bien ahora. Vamos a darle un martillazo a ese poderoso Boomba con un pincho. No le pegué nice. Estoy calculando terrible en este episodio. No despierto bien todavía. No despierto. No despierto. Muy bien. Una playa interesante. Pusimos un Flower Point más. Como pueden observar esa barra de las estrellas se va recuperando conforme pasa el tiempo. Bien. First Strike otra vez conseguido. Toma. Bien. Vamos. Me parece que no le puedo dar al otro. Vamos a darle a la pintura nomás. Bien. Dos conseguido. Vamos una vez más Cooper. Vénselo. Otro más atinado. Vamos. Defínete bien Mario. No te defendiste. Si pueden observar la barra de la estrellita que está arriba se está recargando. Justamente podemos nosotros también acelerar ese proceso usando un turno para que se viene más rápido. Eso lo podremos observar conforme avanzamos en la historia cuando toque enfrentarnos a enemigos más fuertes en los cuales yo de verdad necesito usar más oer de la estrella. Vamos. Vamos a 67 puntos. Vamos bien al momento. Vamos bien. Muy bien. Llegamos a la siguiente área. Yo creo que ya estamos a un paso de llegar al pueblo de Toad. Si no estoy mal ya llegamos aquí. No me equivoqué. Todavía estamos un poco lejos. Pero ya llegamos. First strike conseguido. Lo apliqué este poderoso Goomba. Vamos a cambiar y vamos a pegar. Yo creo que ahorita si sería bueno probar un Shell. Power Shell. Si. A los dos nos vencemos en un solo golpe. Nos ahorramos muchos turnos ahí de estar peleando. Justamente salió un poderoso Goomba con pincho. Vamos una vez más a usar nuestro poderoso martillo. Y vencimos a uno. Siguiente Goomba. De Cooper mejor dicho. No puede ser que no haya salido. Yo pensé que iba a salir. Para que no. Nos ahorrar ese golpe. Pero bueno. Parece que estoy fallando con Cooper todavía. Estamos manqueando en este episodio. Primera vez que nos pasa. No aquí en todo el Power Power Paper. No debe ser porque. Ando con un poco de dolor de cabeza. Pero. No me hicieron First Strike. No puede ser. Les decía que ando con un poco de dolor de cabeza. Pero igual tenía ganas de jugar algo. Y que más que continuar la historia que tenemos pendiente aquí. Con Paper Mario para Nintendo 64. Recuerden que ustedes pueden también conseguir este juego en la eShop de Nintendo. Mediante la consola virtual, ¿no? Vamos a golpear al otro. Para que se quede ahí también paradito. Y no nos hagan daño. Y vamos a terminar ahorita el primero con Cooper. ¿Logrado? Bien, vamos al segundo. Poderoso martillazo otra vez. Nice. Otra vez conseguido. Y no se muere. Ahorita se tiene que moriría con este poderoso ataque de Cooper. No, no puede ser que haya salido lento. Igual fue suficiente para acabarlo. Ya nos están dando muy poca experiencia. Como podrán darse cuenta. Nos dan uno o dos puntos. Ya nos dan cuatro como antes. Eso es lo malo de este juego, podría decirse. Que no puedes estar leviando en un mismo lugar. Aunque creo que en todo juego de RPG sucede igual, ¿no? Solo que de diferente manera. Diferente a los puntos de experiencia. Entonces ya no puedes quedarte justamente enfrentándote aquí eternamente con varios enemigos. Sino que te toca ir avanzando progresivamente para ir a pelear contra otros. Y si no estoy mal, aquí va a aparecer nuestro rival. Hey Mario, he estado esperando por ti. Justamente como lo pueden observar. Es el huevo. Que se proclamó rival en uno de los episodios anteriores. Creo que fue cuando recién conocimos a Gumbario. Dice, no puedo creer. Por fin estoy de vuelta y voy a conseguir mi venganza. Come on baby. Mira esto. Y comienza nuestro duelo. No, se cayó. ¿Será que no peleamos con él ahorita? No, si ahí está brothers. Todavía está. Mario, te estaba hablando de ti. Yo te prometo que pelearemos. Y esta vez va a ser muy diferente a como fue antes. ¿Quién es este chico loco? Que es una nutria. Le pregunta a Cooper, ¿no? Shut up. Le dice, cállate. Tú Mario, si me recuerdas. Y obviamente le voy a poner que yes. Eso. Es justo lo que yo necesitaba. Ahora bien apuesto que no. Porque no me acordaba el nombre. Yo soy Junior Trupa. Ese es el nombre de nuestro rival aquí en esta serie de Paper Mario. Y es tiempo de que apague los fuegos artificiales. De que veas tus fuegos artificiales. Un poco de fuegos artificiales. Eso es lo que nos dice. Get ready, Art Mario. Voy a mostrarte una nueva habilidad que has adquirido. Ya, chequea esto. Esto tú nunca lo habías visto antes, ¿no? Tus ataques ahora van a ser menos fuertes. Chuta, ahorita que estoy manqueando con ese tipo. ¿Qué será de usar, brothers? Yo creo que con Mario sería bueno recuperarme la vida. Ya es que voy a aguantar un poco más de daño. Solo tengo un honguito. Entonces vamos usando uno de estos ítems. Este es justamente el Thunderbolt. Pero lo vamos a usar después, mejor. Vamos primero intentando con Cooper a ver qué sucede. Carga Cooper. Y le hacemos uno de daño. Ya no hacemos dos con Cooper, si se pudieron dar cuenta. ¿Y cuál será de usar? Vamos a intentar el Power Bombs. No, no funcionó y gastamos ahí tres Flower Points. Tampoco nos salió nice. Me toca sin duda usar el león. Recuperemos 10 de HP con ese honguito. Ah, no nos da ni 10, nos da 5. Qué miseria, adiós. Esta pelea va a ser un poquito larga. De lo que debería ser, debido a que... No viene con... O sea, viene con mucho daño. Y me había olvidado que tenía que enfrentarme otra vez contra este brodercillo. A ver, ahorita sí. Vamos a pegar el martillo, a ver qué sucede. Justamente, nice. Lo dejamos como mareado, ¿no? Bien, Mario. Tú también has aprendido nuevos... Movimientos de batalla. Ah, esto no puede terminar. Ya. Y se vuelve a encerrar, ¿no? Una vez más le atinamos uno de golpe. Si no, este mal le hemos bajado creo 5 o más de daño. Otra vez nos funcionó la defensa de manera excelente. Vamos a ver ahora. Otra vez, nice. Y le hacemos solo uno de daño haciéndole nice, ¿no? Menos 2. Veamos. Ah, no, esta vez no me salió la super defensa. Vamos a ir. ¡Buenoso martillazo! Chuta, esta vez no salió nice. En el otro turno me recupero porque ya veo que se me está agotando el HP. Voy a usar justamente los poderes de la estrella para hacerlo, ¿no? Ah, otra vez, me pegó de dos. ¡Oh, qué hice! Aplasté focus. ¡Qué desgracia! Agasté un turno ahí. Ah, qué desgracia, qué desgracia, brothers. Esto sí fue un mal movimiento. No hay que hacer apresurado, como pueden observar. Miren cómo me jugó en contra de eso. Desgracia un turno en ese movimiento. Ponga solamente a no repetidamente. Esta vez sí, usemos Star Power. El Star al ataque. Aparece en pantalla. Muy bien, y esto le aparece y lo ilumina brillo de brillo estrellal a Mario, ¿no? Es el turno de Cooper. Vamos a ver qué tal le va. Atinamos otro golpe más. Ya creo que llegamos a los ocho de daño posiblemente. Mario se pudo defender esta vez. Vamos otra vez a pegar un poderoso martillazo. Esta vez si atinamos con Nice, le bajaré más. Me parece que con ese ataque de Cooper no le hacemos mucho daño. Otro enemigo, ¿no? Otra vez a pegar dos de daño. Vamos, Mario. ¡Poderoso martillazo! Dios, qué resiste ese brothercillo, ¿no? Esta vez le va a pegar uno de los ítems a ver qué tanto le hace de daño. Y me parece que estar aquí en una pelea eterna con este brother. ¡Vamos! ¡Thunderbolt! ¡Thunderbolt Attack! Y ahí fue. Lo ajusticie con el poder del trueno. 20 puntos de estrellas conseguidas para Mario. Y quedamos sumamente, pero sumamente derrotados, ¿no? ¡Ahhh! Nos indica este brothercillo. Simplemente quedó mareado. Nos olvidamos de él por el momento. Nos resultó muy complicado vencerlo. O manqué yo mucho, no estoy seguro. ¡Mario! Y vemos que va bajando la estrellita. Que fue enviada justamente por Peach en el episodio anterior. Mario, Mario. It's me. Twink. Remember me. La plena brother que no te recordaba. Se me había olvidado tu nombre. Twink. He escuchado que ha salvado uno de los honorables espíritu de las estrellas que han sido capturados por los Koopa Brothers. Bowser está muy molesto por eso. Yo sabía que podías hacerlo, Mario. Tú vas por buen camino. Mario, obviamente. No se hace como que notar que ha hecho un gran movimiento. Más que todo, simple con poderosa... ¿Cómo sería la palabra? No encuentro el término. Bueno, ¿qué más dice la conversación? No ha habido ninguna celebración importante. Pero tengo algo importante de información para ti. A ver qué más dice. Uno de los espíritus de las estrellas está capturado justamente cerca de Dry Dry Death. Justo el lugar que les dije que teníamos que dirigirnos. Pursor escribió en su diario que podría estar en un lugar llamado Ruina Seca Seca. La princesa está muy molesta por los peligros que hay en el castillo y ella consiguió justamente esta pista para ti, Mario. Puedes encontrar cualquier cosa, anda rápido y véérselo a decir. Muy bien. Yo tengo que regresar junto con ella y te deseo la mejor de las suertes. Espero escuchar nuevas noticias sobre ti otra vez. Así es como Twink nos da una nueva pista y es justamente donde les dije que teníamos que dirigirnos al poderoso desierto seco seco. Vamos a recuperar nuestras energías luego de todas esas batallas que tuvimos. Así es como Mario entra a la camita y se va dormiendo. Muy bien, brothers. Ya pueden observar que estamos en nivel 4 a muy poco de llegar a nivel 7. ¿Qué digo nivel 7? A nivel 5. Me faltan 7 puntos para llegar a nivel 5. Muy bien, brothers. El próximo será... No sé qué es coger la próxima habilidad. O HP o Flower Points. Me parece que va a escoger Flower Points. O Medalla. Medalla también puede ser una buena opción. O vamos a escoger Flower Points en la próxima. Muy bien. Vamos a guardar nuestro avance y vamos a dirigirnos a la estación del tren a ver qué información conseguimos ahí para poder avanzar. Ah, esto también es algo nuevo que ya se activa justamente un vendedor de medallas. Es de... Hey, señor. Mi papá ha abierto esta tienda. ¿Por qué no le echas un vistazo? Es very cool. Es una tienda de medallas. Mediarias que tú puedes chequear ahora. Podemos observar que tiene raras medallas. Justamente, veamos cuáles son las que tiene y qué es lo que hace. Down Pound. Le quita al enemigo. O sea, le baja la defensa con un conjuro, supuestamente. No me parece para nada atractivo ese poder, ¿no? First Attack. Le da a Mario destruir a un enemigo débil con un primer First Strike. Me parece muy interesante esto. Pero no sé si nos sirve. Cuesta 100. Demasiado para mi gusto, ¿no? Podría ser esta. Speedy Spin. Incrementa la distancia de Mario en la que puede hacer un Spin. No sé para qué serviría esto, pero hasta el momento ninguna me parece como que wow para comprar, ¿no? Vamos, antes de dirigirnos justamente allá, a recuperar nuestros ítems que ya no tenemos ningún tipo de hongo. Y eso es muy, pero muy preocupante ya que sí necesitamos de ítems recuperadores de vida. A pesar de que tenemos el poder de las estrellas, igual debemos tener unos hongos por si acaso, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestros ítems que tenemos en nuestros ítems? Tenemos para recuperarnos. ¿Qué asco? Un hongo seco restable solo uno de HP. No, no sirve para nada. Voy a ver si lo vendo ahorita ese de ahí. Y nada más. No tenemos más recuperadoras. Se va a comprar dos hongos. Vamos a comprar dos hongos por si acaso. Muy bien. Vamos a intentar venderle el hongo seco a este vendedor. Vamos. Dry Seco nos va a dar tres monedas. Hasta nos da una moneda más que vendiéndole el hongo a ellos, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Vamos a continuar nuestra aventura. Desde esta habitación se escuchan las peleas que hay ahí arriba en el gimnasio, ¿no? Recordarán que le dimos una paliza a uno de esos brodercillos. Ahora vamos a dirigirnos al desierto seco seco. Ah, también hay algo más que se puede adquirir aquí. Veamos si no me equivoco. Por aquí había visto una pieza de... Aquí hay un túnel. Creo que aquí era. Veamos, veamos. Vamos a avanzar ahora por ahí y ir descubriendo nuevas cosas. Acá necesitamos un martillo de metal. Vamos a ir por ahí para ver qué hay. Vamos a guardar justamente. Y hacemos un poderoso First Strike. Con esto ya subimos el nivel, si no me equivoco, ¿no? Vamos a dejarle otro martillazo ese broder a ver si lo malo. No, aguantó más de dos. Vamos a intentar con un poderoso PowerShell. Ahí se lo tuve que haber derrotado al primer bomba. No se murió. Uy, Dios. Ya me dio miedo. Vamos otra vez. Poderoso otro dos. No, nada, broder. Todavía no se muere. ¿Qué? Uy, Dios. Recién vencía aún. Están muy poderosos dos bombas subterráneos, ¿no? Voy a nomás tener que... Regresar arriba y volver a... Cuando ustedes tengan más level. Porque... Para que me hayan hecho tanto daño, increíble, tuve que pegarle 2 Power Shaleen y aún así se mudieron. Por lo menos me sirvió para aumentar de level, ¿no? Ahora, ¿qué será de aumentar? Vamos a 15 Flower Ponds, me parece que es mucho más rentable. Luego iremos por otro punto de medalla, veamos que hay aquí también estas cajitas antes de subir. Mira, qué billete. Monedas para el alma. Oh Dios, se quedó uno de esos vercillos ahí. A suerte que me esquivé. Muy bien, regresé un poco más al lado de arriba. Estaba buscando un Power Piece que había justamente por aquí cerca, pero veo que no lo encuentro. Estará del otro lado, quizás. Veamos. Voy a volver a subir y buscarlo, ¿no? No perdemos nada con intentar ahorita. Si no estoy mal, está desde el otro lado, desde la habitación de acá, pero en el lado inferior izquierdo. Que no voy a nacer aquí, sino al frente. Recordemos que esas Star Peas nos sirven para conseguir mejores ítems, medallas exclusivas que nos vende. No, no puedo todavía. Aquí se llega esto con el pescado que nada. Que se une a nuestra aventura mucho, pero mucho después. Todavía falta bastante para llegar ahí. Me apresuré. Pensé que podría llegar con Cooper y su habilidad del caparazón. Pero me equivoqué, me equivoqué. Vamos entonces a la estación del tren. Justamente a ver si podemos avanzar al desierto seco seco. Veamos, veamos. Justamente como pueden observar, esta zona ya es nueva. Ya se ha habilitado el camino que antes estaba cerrado por unos derrumbes que hubo debido a lo que Bowser se había llevado el castillo. Y nos dice, bienvenido a la famosa ciudad del hongo, Link Oink Farm. La tienda del chanchito Link. Algo así nos dice. Tú puedes conseguir un máximo de 10 Link Oink en la granja. Cuando consigas 11, entralos y el primero en que lo hagas se dejará. Parece que aquí nos dan algo. La verdad no quiero aprender eso. Me parece que es un minijuego para obtener algo, pero aún no estoy seguro que... Aquí debemos de usar a Bombet. Muy bien. Caramba, habilidad. Ahí fue, habilidad explosiva. Dice, tú eres el mejor, Mario. He visto este tren que es de verdad muy dulce. Y está corriendo una vez más. Muy bien. Ya acá vamos de habilitar el camino al tren. Con el cual vamos a viajar ahorita al desierto. Como puedo observar, se dirige justo en esa dirección. Hacia el lado derecho. ¿Tú eres el mejor Mario? Ah, es el mismo personaje, Dios. El de acá que tenemos que hablar. Oh, gracias Mario. El tren ya puede volver de nuevo a su... A su track. Que viene a la idea de hacer a su riel, ¿no? Todos a bordo al tren que va hacia Mr. Runget. ¿Tú quieres ir, Mario? Yes. Muy bien, pues. A bordo. Aquí vemos como Mario se sube al tren y se va de viaje. Veamos esta poderosa animación. Nos dirigimos hacia el monte Runget. Nos indica el poderoso tren. Y chucu chucu, nos vamos. Vamos, brothers. Que comience nuestra poderosa segunda aventura. Aquí comienza el capítulo número 2. Si no estoy mal. Como puedo observar, que el tren gota una luna en forma de estrellas, ¿no? Y es un poderoso trayecto que nos ayuda a avanzar. Imagínense que tuviéramos que haber ido caminando todo eso. Justamente como les dije, capítulo número 2. El misterio de las ruinas seca-seca. Muy bien, brothers. No recuerdo quién era el enemigo de esta zona. Veamos si logro llegar en unos 20 minutos. Bueno, dos semanas menos que nos queda. Mis Monte Runget. Monte Runget, pasajeros con destino a la seca-seca o a el opus seca-seca. Pueden proceder directamente desde el monte Runget. Desde esta estación. Ya nos indica que tenemos que ir a pie desde aquí, ¿no? Vamos a cambiar nuestro poderoso compañero. Ya saben que Cooper es la ley. Podemos ver muchos honguitos por aquí. Nos dan una poderosa moneda. Otra moneda conseguida. Otra moneda conseguida. Y así nos vamos haciendo el dinero. Recuerden que hay que... Justamente, miren, ahí encontramos algo diferente. Tu has conseguido un huevo. Restaura 5 de HP. Siempre hay que ver lo que puedas conseguir en estos ítems. Debido a ello, puedes conseguir mejores cosas escondidas, ¿no? Muy bien, ahí nos indica que ese toque quiere regresar justamente al vuelo del toque. Muy bien, vamos avanzando. Hay un camino con flechas aquí. Parece que por ahí no se puede seguir. Por acá parece que tampoco. Aquí nos hace falta un martillo de metal para poder destruir su equipo de bloques. Veamos. ¡Oh, no! ¡Oh! No puedo encontrar esto. ¿Dónde tú estás? Y acaba de aparecer un super volador, brothers. No es nada menos que... Paparrot, creo que se llamaba, no recuerdo. Sorry, chicos. Lo siento mucho, dice. Estoy buscando algo por aquí, pero no logro verlo. ¿Tú lo has visto? ¿Eh? ¿Tú eres qué? ¿Tú eres Mario? Le indica a nuestro personaje. ¿Pero tú qué haces aquí? Tú eres Mario. Hola, Mario. Mi nombre es Paracarry. Ese era el nombre que no me acordaba. No me vino a la mente, pero más o menos ahí coincidía con algo, ¿no? Yo soy el mensajero de las cartas. Yo normalmente soy un poco perfecto de los postman. Tengo un poco de problemas con las cartas que se me han perdido. ¿No? Estoy aquí y he perdido una carta en el Monte Ruge y ahora no puedo encontrarla. Para que esto no vuelva a suceder, estoy buscándola justamente cerca de aquí. Please, dime si tú la ves. Mi trabajo depende de esto. Búscala en esta área. Justamente tenemos que ayudar a que nuestro brodercillo encuentre una carta que tiene perdida aquí. Esa es una de las misiones que nos piden para que él se pueda unir aquí al equipo de Mario, ¿no? No puedo subir por ahí, brothers. Veamos si logro encontrar esa carta antes de que se acabe este episodio. Posiblemente nos estemos... Ahí fue. Posiblemente nos, como les decía, nos estemos alargando un poquito más en este episodio. Pero quiero encontrar... Esa va a ser nuestra meta ahorita. Encontrar esa carta antes de que se acabe el episodio. Muy bien, brothers. Vamos con todos. De una. Power Shield. De una contra esos poderosos... Topos. No recuerdo el nombre de esos topos. Nada, todavía no vencimos a uno. Sí, ya vencimos a uno. Bien, te protegiste bien, Mario. Bien. Muy bien, ya vencimos al otro. Me vamos a caer por el camino de acá. Nos aparece otro enemigo. Ahorita sí va a ser... Justo aguqué bien que he escogido los... La habilidad de... De la Flower Punch. Ahorita va a servir bastante. Aprovechando que tenemos enemigos múltiples. Nos colocamos el primero. Vamos al segundo. No, no pude sacar la defensa. Ahí sí lo saqué. Vamos al siguiente. Bien. Nos colocamos al segundo. Vamos con el tercero, ¿no? Todo depende de Cooper. Bien. Atinado y vencimos a los tres en dos turnos. Me parece muy decente. Vamos camino ya al level 5, ¿no? Seguimos un ítem que sirve para hacer dormir a los enemigos. Veamos que por acá... Me golpeaste. Me golpeaste. No me golpees. Y hemos conseguido un ítem que nos recupera 25 de HP y 25 de Flower Punch. Qué heavy eso. Botemos... Me parece que este Sleepy Ship vamos a botar. Ah, caramba. No cojas eso. Bien. Está muy pobre ese ítem que acabaron de ver, ¿no? Porque para 25 en cada estadística... Nos va a servir mucho en nuestra aventura. Quizás lo usen mucho más adelante. Nos guardemos aquí por si acaso. Para que nos vea un punto de guardado. Por aquí es que posiblemente nos enfrentemos con alguien decente. Recuerden siempre grabar, amigos. Justamente, casi me pegas el bracillo. Alcancé a pegarle a mi First Strike. Vamos a atinarle... Con Mario. Le volvimos a golpear dos. Y lo vencimos. Quitamos con Cooper contra el siguiente topo. Le atinamos otro golpe de dos. Falta un turno más para derrotarlo. Otra vez me equivoqué. No logré esquivar con Mario. Veamos. Derrotamos al siguiente. Bien. Vamos avanzando. Vamos avanzando. No es. Sinceramente me demoré mucho regresando de... Desde donde estábamos. Casi, casi me pega esa piedra. Con las últimas lo voy a esquivar. Ahora vamos a usar uno de estos ítems que tenemos aquí. Nota este Flower Boys para servir. Fireball activada. Poder de Fuego. Y los tres los hicimos de un solo golpe. Hay que comprar más ítems de esos. Para no estar tampoco alargando tanto en las peleas. Ya encontramos la carta. Ya la encontramos. Y con eso ya cumplimos nuestro cometido. Hemos conseguido la carta de Merlon. Vamos a ver. Era una carta para Merlon. De la ciudad de los bongos. Activamos un tremoroso martillo. Derrotamos al primer top contra el siguiente. Espero que se venza en este turno. Bien. Esta vez sí me pude defender de eso. Es un cálculo más retardido, ¿no? Un poco de retraso. Ya llevamos ya la primera parte para el siguiente nivel. 25 ya llevamos. Y bien, nos toca dirigirnos una vez más de regreso. Uf. Casi me da ese topo. Casi, casi. Vamos por acá. De regreso a donde estaba nuestro brother de la tortuga voladora. Y por aquí. Estábamos a dos escenas nomás de él. Pensé que estábamos más lejos. Pero parece que sí lo vamos a lograr. Ahí está justamente. Vamos a recuperar nuestra vida antes de darle la carta. Y vamos a hablar con él. Usa o omiten la carta. Oh, esta es una. Qué bien, Mario. Tienes, por ahora la he encontrado. Estoy muy aliviado. Actualmente estoy buscando por ahí otras dos cartas que he perdido. No puede ser posible, brother. Tenemos que encontrar dos más. Chuta, eso no tenía previsto. Ya estamos ahorita así con el tiempo en contra de Leite. Nos vamos a alargar un poquito más. Pensé que solo era una. Por eso me parecía muy raro que solo con una ya estuviéramos como que ahí para acabar. Uy, me vieron la de topos que hay ahí. Vamos a activar, brothers. Porque no quiero alargar el gameplay. Ahorita mi prioridad es conseguir esas cartas, ¿no? Aquí hay justo un enemigo, ¿sí? Pensé que iba a ser un topo, pero no ha sido un topo. Vamos a pegarle otra vez un martillazo. Y se bloqueó completamente, brother. Dios, el de todos se defendió. Y ahora, brothers. No lo puedo derrotar. No puede ser posible que no lo pueda derrotar. Vamos a tener que cambiar de miembro. Vamos a ir con... Con Bombet. A ver qué tal me va. Porque veo que ese brother está... Es roca sólida, completa. Veamos a Bombet. Y sí, Bombet, que es que se lo vence. Difícil de minar esa roca. Vamos a quedarnos con Bombet un rato. A ver qué sucede. Suta, ahí sí me escogieron en roja con ese enemigo. Suta, no hay nada por aquí más que un topo. Un topo salió de la nada en ese callejón. Un callejón sin salida. Deleía de haber otra por acá. Veamos si la atinó con ese golpe. Ah, sabía que Mario se pegó. Se quedaba noqueado ahí. Vamos una vez más. Aplastar tú rápidamente. Ah, para que se llene el tumbo. Y puedas pegar justamente el golpe de Nice con Bombet. Una mecánica que se usaba bastante desde los... Desde los Mario Party, ¿no? Aplastar a como... A ver, la velocidad de la luz. Ya, lo derrotamos. Cinco de Star Points para nosotros conseguidos, ¿no? Veamos qué más hay por acá. A ver si por aquí está la carta que nos falta. No vemos nada hasta el momento. Estamos ya cerca de llegar a los 40 minutos. No me parece que sea por ahí porque ahí bajamos justamente donde estábamos en antes. Que es un lugar minado de topos. Mira, ahí hay un Star Point. ¿Cómo se llegará ahí? De la idea de ser quizás con... Con un nuevo personaje que se consigue llegar ahí. Veamos qué hay por acá. Y por aquí ya no puedo avanzar, brothers. Uy, ese Grover se lanzó a lo loco. Por aquí no he ido. Vamos a ver si por aquí puedo avanzar. Por aquí tampoco puedo avanzar. En todos estos lugares necesito avanzar es con... Yuta, el único lugar que me queda de ley entonces es por donde me iba a regresar. Ya no veo más caminos. Del lado de acá para el lado de abajo no había nada. Si no estoy mal, no me equivoco. Ah, no, se había aquí otro camino. Chuta, no logro hacer el poder con Bombet. Bien, Bombet, vamos a ir. A darle. ¿Aplastabas con un idiota? ¡Esplota! Ni nada de esa roca. Ah, nos pegó otra vez. Y Bombet se va gastando en Flower. De esa manera, ¿no? Bien, derrotamos a otro enemigo. Veamos, aquí encontramos otra carta. Bien, brothers, encontramos otra carta. Ya nos falta una más. ¿Dónde estará? Pues, la última... Por aquí ya no podemos seguir avanzando. Nos toca de ley regresar al camino que teníamos por acá. Ya no veo otro camino más opcionable más que este. Llevamos dos minutos pasados aquí de tiempo con este episodio de Paper Mario. Esperemos que sea por aquí el camino correcto que hay que elegir, ¿no? No puede ser, me pegó. Bueno, brothers, ahorita Bombet va a dejar una explotada. Ese pobrecillo que me volvió, me hizo First Strike. Se aprovechó justamente que no tengo ahorita herramientas, las que me puedan servir. Voy a usar Refresh con los poderes de la estrella para recuperar Power. Puedes recuperar un poco también la vida, ¿no? ¡El Star al ataque! Muy bien, 5 y 5. Bien, te protegiste bien, Mario. Bien, Mario, doble de protección. Muy bien, continuamos con un golpe. Veamos si Bombet puede eliminar al siguiente. Bien, nice, Bombet. Te hiciste un poderoso Body Slam. No, no puede ser, Mario. Estabas ahí también para esquivarlo. Todavía falta uno más. Vamos, Bombet, vamos. Bien, poderoso Body Slam. Dos nice con Bombet. La partió ahorita Bombet. Esta que hace un muy, pero muy buen papel aquí en esta saga, ¿no? Quiso que no es uno de mis favoritos. Y no creo que en 64 hiciera Manco con ella. Antes de bajar por ahí, me parece que debo ir por este lado. Ya vi la donde está la parte. Ya está nuestra vista. Vamos, explótale. Vamos, explótale, 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 explótale. No podemos, pues, este... No puede ser que otra vez también me deje golpeado, brother. No podemos tirarle la bomba para empezar con un First Strike. Vamos, Bombet. No puede ser que ya tengamos tan poca vida, brothers. Vamos. No queda a ese poderoso Topo. Un golpe más. Otro golpe más. Ya estoy en peligro. Dos más conseguidos. Vamos a hacer Topo. Espero ya estar cerca de... De conseguir la carta y poder avanzar a la siguiente fase. Aquí nos dejó uno de HP. Dos de HP nos dejó. Bien. Conseguimos un Honguito. No lo quiero usar todavía. Veamos si logro... Evadir todo lo que haya por aquí antes de... Lo logramos. Ahí hay un enemigo ya. Vamos. Vamos, Bombet. Vamos, vamos, vamos. 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 Mucha madre. No le hacemos nada. Son dos los que tenemos que enfrentar ahorita. No puedo que lo logre. Dios. Y ahora, brothercillos. Vamos a ver hasta dónde. Necesito seis de... Ah, Dios. Por las buscas de que alcancé a vencer a ese. Vamos a tener que hacer Focus para recuperar Flower Point. A ver si puede volver a usar a Bombet. No, otra vez. Usamos Refresh. Mario se recupera. Muy bien, Mario. Bien, 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 Mario. Bien, bien, bien. Tenemos que ahí recuperar las energías. Y podemos hacer un bomb. Vamos, Bombet. Vamos, vamos, vamos. Eso, nice. Estamos a uno de conseguir ya la carta. Solo nos hemos pasado seis minutos. Me parece decente el tiempo que nos hemos demorado. No puede ser. Como saco los ítems. Como salen, menú. Ahorita me voy a tomar esta poderosa Mopples. No, no puede ser. Se perdió el otro ítem que estaba ahí. Qué asco. Y no logré llegar a conseguirla. Qué ley tiene que ser por aquí. Vamos, Mario. Sí, ahí sí llegamos al otro lado. Y conseguimos la carta que nos falta. Muy bien, brother. Si ya tenemos todo. Nos toca solamente regresar y entregárselas al poderoso Kupa Trupa Volador. ¿No? Vamos, brothers. Vamos. Solo hay que esquivar unos cuantos y lo hacemos. Por gusto gasté ese ítem con... De la jarra. Pensé que iba a poder coger el otro. Manqué ahí. Terrible manqué ahí. Bueno, pero no importa. Los ítems son recuperables. Muy bien. Toma tu carta poderoso Kupa Trupa. Y le entregamos las dos que nos hace falta. Y así nos vamos despidiendo, brothers. Creo que aquí ya se acaba de unir nuestro... Probercio Tortuga Volador. Veamos. Actualmente, para hacerte honesto, yo tengo muchas más cartas perdidas en el Monterbullet. Pero... Tengo que ir al reino del hongo. Y ir volando. Así que, como tú me has ayudado a encontrar las cartas, y ha sido bueno conmigo, ¿qué te parece si viajamos juntos durante este viaje? Tú puedes... Tú puedes... Es una manera de regresarte la ayuda que me has ofrecido, le comentan a nuestro Brober Volador. Y así también recuperaremos el Brober de las Estrellas. Muy bien. Así es como se nos une nuestro Brobercillo para... Carry, ¿no? Para Carry, se ha unido a tu equipo. Presionando abajo puede cargar a Mario y volar un poco en corto tiempo. Justo, justamente con esta habilidad, se nos va a desbloquear algunos pasadizos que vieron en esta exploración aquí en este desierto. Muy bien, amigos. Espero que hayan disfrutado este episodio aquí de Paper Mario. Nos vemos en el próximo. Y no olviden dejarnos sus comentarios, apoyarnos con su like, y unirse a la comunidad del canal. Nos vemos, brothers.